Ok amigos, el día de hoy vamos a abrir 8, no, a ver, 1, 2, ok, 9 cristales de 5 estrellas y 2 de 6 estrellas, primero, ah verdad, tengo que presentar a mis invitados, que ahora nos acompaña como siempre el buen Gonza Maldo, el buen José Melba, conocido como Ascens, saludos perro, saludos. Y la buen Eni 14, y el buen John, el boss de, saludate, esa voz penetra, listo, vamos a abrir los 3 de caballero con el método de Pep, a ver, el Pec 1000, a ver, 3 de golpe, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, Pum, uy, 2 de 4, está bien, 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 tengo un presentimiento que le toca a Doom, a ver, es que esta cuenta ya tiene perfil rango 5, verdad, es la cuenta del amigo Pato862, a ver, un desacado de golpe, vamos a ver, Si es que le toca a la Elsa Bloxton, o Dr. Doom, que es lo mejorcito, ah, Guillotine 2029 también, ¿no? Uy, bro, uy, sí, eso es duro, a ver, espérate, voy a aplicar el otro método, que dicen que es hacerlo lo mismo de Pep, pero también es girar el cristal y que caballo detenga, Yo he visto que ese método está funcionando, a ver, a ver qué tal, a ver, qué tal, a ver, ese método, ese método lo usó Gonza, creo, ¿no? Sí, 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 sus pinches métodos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si a Gonza le salió Mr. Fantástico, me acuerdo. A abrirlo en el momento que desaparezca la brita en la sal, ¿qué? ¿Así? Cuando aparezcan las palabritas, como el de Arenas, güey, así, güey, ábrelo cuando desaparezcan las palabras. Bueno, uy, se viene, se viene, se viene Uff, Mr. Fantástico Al lado de Guillotine 2099 Y Mantin, bien, Mr. Fantástico Venga, bro Casi despiertas a la derrocadora Uff, Mr. Fantástico Genial, listo, vamos con el De 6 estrellas Que lo abra Eni Eni, Eni Estás girando cristal, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Y a ver, tú dices ya Y yo lo detengo al cristal, ¿ya? Es un 6 estrellas Confío en ti, a ver Está girando en 3, 2 1, girando A ver, a ver, uy, veo Me afroso, ya, ¿ya tan rápido? A ver Se vino Ay, no, uy Bien, el cabezón El modok, bien, bien, bien ¿Sí? ¿Para defensa? Ay, qué bueno Para defensa Sí, claro Para defensa Para defensa es muy bueno Ya Ya que en esa cuenta no hay nada más A ver, vamos a la siguiente cuenta Del amigo Kepo Cristian Que por cierto está de cumpleaños Así que feliz cumpleaños adelantado Tú me dijiste que lo abra El día de hoy Pero más tarde Cuando me levantaba Pero no tengo tiempo Así que lo voy a abrir A las 3 am Feliz cumpleaños Amigo Sí, feliz cumpleaños Sí, feliz cumpleaños Un abrazo A la check Tiene 210 cristales De singularidad máxima A la check Ya, a ver No hay nada Ya, vamos con los de 5 estrellas Primero, ¿ya? Son 8 cristales ¿Cuántos somos de la llamada? Somos 4 Sí, no, no Somos 5 Ah, 4, 4 Ok Yo no voy a abrir ninguno Ok Cada uno va a abrir un cristal Vamos a empezar desde arriba abajo En mi caso me sale primero John Después Eni Y después José Y después Gonza A ver, empezamos con John A ver, a ver El cristal está girando en 3 2 1 Girando A ver Ya Veo mucho Veo mucho a Clegre Y se vino Siento un místico, güey Ay, no me digas No me digas Ah Un caballero luna, güey Facilito A huevo, mi favorito Al lado de Domino Facilito Mi favorito Al lado de Domino, güey Ok, sigue Eni A ver, a ver El cristal está girando Entre 2 1 Girando Uy, no mordo Veo ahí No mordo Uy, fantasma Ya A ver, a ver, a ver Uy, fantasma No me digas Se viene, se viene, se viene Uy, nebula Esa es regular No, duplicada Ah, vayos Se duplicó por fin A ver A huevos, para versus Oye, le metió Gema Nebula Uy, interesante esa Ok, sigue José Melba Más conocido Más conocido como El Ahí, gong Estás girando ya Claro, claro Estás girando, estás girando Ya, güey Ya, fícale que ya Oye, enamora Cada rato lo veo Se viene, se viene No, a la mierda Muy mala suerte, güey Es su cumpleaños, güey Ya, Gonza Todo depende de ti Gonza, ¿estás ahí? Todos están mis manos Sí, sí Todos están mis manos Ya, a ver, a ver, a ver Está girando en 3 2 1 Girando Hay que Hay que concentrarse Pato Howard Pato Howard No, güey O sea, yo Yo le quería Yo le quería dar este A ver cuánto tiempo Vábamos de grabación Y accidentalmente Paré Cristal Pero tocó Blade Y es nuevo O sea, Gonza No los abriste O sea, tú vas a abrir Ya, solamente uno Ya, solamente uno Ya, solamente uno Te excluyeron, güey Bueno, era mi Desprecio Tu tag Ya, a ver Volvemos con Jon Quedan 4 cristales Salgo y vuelve a entrar O lo dejo ahí Tú abre, güey Ya, a ver Sigue Jon Está girando Ya A ver Mayonesa A ver Ya Mayonesa Ah, veo que al rato Un amor y fantasma Y se viene Ay, que no El pato Howard, güey A huevo Ya atiné Ya atiné A huevo Este pendejo Ya atiné a huevo ¿Estás bien? A ver, a ver Ay, sigue Todo depende de ti, Enny Quedan 3 cristales Está girando Entre Ok, eso es presión A ver, a ver Está girando Ya ¿Estás bien? Ya, ya A ver Vamos, fantasma Uy, uy No Derek, David, Netflix Pero al ahí toqué un amor No Es que no picasse cuando te dije que ya Ya, esto de acá Todo esto depende ya del método Peckmill A la ver Los dos últimos ¿Qué? Sigo yo, bro Te voy a decir cómo vas a abrir el siguiente cristal, ¿ok? ¿No? Sí, bro, sí, bro Mira, te vas a abrir un top, güey Te vas a abrir un top Creen en mí, güey Creen en mí A ver, a ver ¿Qué se viene acá? Mira, güey Haces el método Peckmill Esa es el de Peckmill, güey Ya Luego, güey Lo pones a girar, güey Ya Y cuando se quiten las letras de abrir cristal Espera la segunda vez que se quiten, güey Ahí le explica ¿Cómo, cómo, cómo? Explica bien, explica bien Cuando el cristal se pone a girar, güey Aparece a abrir cristal Espérate Pero hay dos cristales ¿Funciona con dos o cómo? No, güey O sea, con uno O sea, deja el último para ese método Ya, ya Esa es tu Peppium Método y la chingada Es que ya los compré, ya Ay, pues por eso Entonces Ese es el Peppium Método Y el primer cristal lo giras Y el último usas tu Tu método simple El mío, pues Peppium Método Una, dos, tres, cuatro Los cuatro segundos que nadie usa ya Se viene Uy, es un Spock A ver Ey, Eygon No ¿Por qué? ¿Por qué es así? Estaba Eygon al lado Loco No, pero eso sí me duele hasta No ¿Y qué tocó? Dormamos, güey El que da golpes de 20.000 Ya, a ver ¿Cómo dices tú? Acá me dice Arrastralo aquí ¿Eso a eso te refieres? Ajá ¿Lo arrastras, güey? Ya A la segunda vez Cuando ya esté Cuando ya lo esté girando, güey Te va a aparecer Presiona para abrir Para desaparecer esas letras A la segunda vez que desaparezcan, güey Le pica Ya, a ver Una Ahora, ¿qué son esas cosas? Qué nomadas ¿Dos? Tres veces, a ver Ya, a ver, a ver A ver A ver Otro pato, otro pato Ya, esa girando Y que se pare solo, ¿no? ¿Sí? ¿Es ir? Ya lo cagué, ¿no? Sí, sí, sí Pato, ja Está mal ¿Cómo era, güey? Es que no Ya pícale cuando das el personaje más mierda en el roster No, que se pare solo, que se pare solo Para más placer Sí Para más placer Yo digo que este es el cristal de cumpleaños, güey Necesitar Venga tu cuerpo El último, güey Imagínate que se venga fantasma, güey Es una cosa buena Estaba girando Yo no cantes esa canción en un cumpleaños De niños a la gente Me van a meter copyright, güey, por tu canción Sí, güey ¿Verdad? Se paró, se paró, se paró, se paró Y salió... Uy, Wardog No, no, no Quake No Ay, perro ¿Qué te quedó? Tamares, discúlpame, Cristian No, güey, aunque es horrible ¿Quién? Hall Buster, loco Ah, güey Te van a mejorar, ¿recuerdas? Te van a mejorar Te van a mejorar Te van a mejorar A la verga A la verga, el método de Peck Se viene el método de Peck Salvando el día Vas a ir Hulk Ragnarok ¿Cómo? Se viene el meme Tire, güey No Salió Salió Buitre de 6 ¿Por qué me persigue a este personaje de mierda? ¿Salió qué? Buitre, Buitre ¿A huevo? ¿Podroso Buitre? No me jodas Me siento mal, güey Es que eran sus cristales de cumpleaños, güey Pero... Puta, ya... No, 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 no No, no, no Ya, no Las palabras de aliento Que esto no te detenga en tu vida Sigue juntando para más cristales Y la verdad ya no juegues más No, no Y ya no le de estos cristales a... Ajá, güey No le pidas a... Oye, pero la anterior vez que le abrí cristales Le saqué a Fantasma Así que cállate, perro Mejor que lo sabrá ahí, zombie Listo, listo A ver, ya voy a cortar el video ya Bueno, amigos, toca el video Este... Una apertura muy triste Cállate Una apertura muy triste Ah... Ya, pues toca el video Espero que os haya gustado ¿Qué? Este... El variante que... Oye, espérate Déjame terminar el video, pues Esta es... Ya, hasta luego ya Hasta luego ya